Hoy día conmemoramos 53 años de CONAF, esta institución que se creó en el año 1970 y que ha sido capaz de trabajar preservando nuestra área silvestre protegida y nuestro entorno natural. Nosotros le enviamos un afectuoso saludo a todos los funcionarios y también valoramos el esfuerzo que hacen en enseñanza, en prevención, en la prevención de incendios, por ejemplo, pero también en toda la labor educativa que realizan en los parques nacionales y reserva. Invitamos a todas las personas a usar las páginas oficiales, las páginas web, donde hay mucha información, pero sobre todo a conocer la área silvestre protegida y los parques nacionales de nuestro territorio. Si nosotros no conocemos nuestros parques y no los valoramos, no los vamos a proteger. La invitación entonces a que trabajemos en conjunto y en coordinación con CONAF y todos sus funcionarios en la protección de nuestra área silvestre. ¡Gracias!